¡Hey! 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 Pero me toca a mí, luego te toca Con nuevo pregón, para que me salga Y si nos acercamos más En el canto y en el bomba Que sin prisa entonemos y no te agites Y serás feliz ¡Uh la la, eh la, uh la la! ¡Uh la la, eh la, uh la la! ¡Uh la la, eh la la, uh la la! ¡Uh la la, eh la la! ¡Uh la la, eh la la! ¡Lala! 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 ¡Eso! A la gente hay que invitar, pa' que vaya a llenar solar Pues también hay que bailar, cuando yo empiece a cantar Tráiganme un trago de rock ¡Para qué! ¡Para seguir este rumbo! ¡Uh la la, eh la la! ¡Que todos podamos compartir como yo! ¡Cantando así! ¡Uh la la, eh la la, uh la la! ¡Uh la la, eh la la! ¡Eso! 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 ¡Muchas gracias!